Y es que estamos desvelados, anoche no se paró, estábamos en la fiesta de los 50 más bellos de People en Español, una fiesta súper esperada aquí en la ciudad de Nueva York, yo estaba a cargo de la alfombra, ya que no fui uno de los más bellos como tú, pero ahí sucedió de todo, así que vamos a ver... ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Vamos a 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 verlo! Ellos son bellos. La revista People en Español reunió a varias de las más grandes estrellas latinas en su gala anual de los 50 más bellos. Cuando yo era pequeña yo fui la prieta pella, yo tenía pelo negro y piel negro y ahora estoy en una lista increíble. Le dije, ¡Oh my gosh! ¿Cómo voy a saber yo ahí adentro? Pero me siento muy bendecida y muy honrada que me consideren bellas y como todas esas personas tan lindas. Se siente raro, porque para empezar nunca he sido una persona que me considero muy atractivo. Yo no quiero perder mi curva, mi amor, eso es lo que a mí me tiene única. Yo no quiero ser diqueflata, no, 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 yo soy de mucha carne. Por esta alfombra roja no solo se destacó la hermosura, pero también se vivieron sueños realizados. Estoy viviendo un sueño, estar entre gente que ha admirado toda la vida y ser parte de ellos. En realidad no sé ni siquiera cómo describir la emoción. Yo he trabajado para People, peinando y maquillando, para los 50 más bellos. Es como irónico ahora estar dentro y ser uno de los bellos. Aquí ocurrió un poco de todo. A William Levy una mujer le quitaba y le ponía la ropa, pero no sean mal pensados. Se trataba de esta chamarra como parte de sus dos cambios de vestimenta que mostró. A mí me encanta mucho la moda, me encanta mucho la ropa. De hecho, hemos pensado en crear una línea de ropa. Pero tremenda telenovela de amor vivió nuestro William Valdés cuando lo puse cara a cara con su amor platónico. Betty, hola, a ver, a ver, ¿sabes? ¿Cómo estás? A ver, a ver, ¿sabes que está nervioso? Ay. Porque él siempre ha querido decirte que tú eres el amor de su vida. No, que siempre ha querido... ¿Por qué me estás poniendo rojo? No, rojo. Míralo a los ojos, son azules. No, ya no puedo ver. ¿Qué le dices? Vamos, vamos, ti nada. Es muy guapa, Betty. Estás muy guapa, la verdad. Gracias. Thank you. You look very handsome tonight, too. ¿Qué tal? Pero si creen que ser bello es tener todo a la perfección, se equivoca. Este es el kitapón de Despierta América en los 50 más bellos. ¿Qué te quitas y qué te pones? Me pondría un poco más de... por acá y... quitarme no creo, me siento bien como estoy. ¿Qué me quito? Oye, cuando viene después de diciembre, los rollitos, uno tiene que hacer dieta. ¿Qué me pongo? Un pelo liso porque yo tengo el pelo crezco. Me pondría algunos centímetros de altura y me quitaría cintura. Y es cierto es que para mostrar guapura y desfilar por una alfombra como esta, hay que tener estilo, porte y presencia. ¿Y qué mejor maestro que el parcero J Balvin? Un flow, bello. Un flow. ¿Cómo se siente caminar en una alfombra roja? ¿Cómo la ven? Con guardaespalda y todo. ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que estuvo buenísimo ese reportaje. Vimos cómo la gente pues hablaba de la diferente manera como ver la belleza, que no solamente es algo físico, qué cosas se cambiarían, estuvo excelente. Y la noche, espectacular. Una noche súper, y a ver tú, ¿qué te cambiarías si tienes que cambiarte algo de tu cuerpo? ¿Qué te pones o qué te quita? Mejor vamos a pasar alejando. Yo puedo dejar estos detalles. Así es, la belleza es algo integral, viene de adentro hacia afuera. Exacto. ¡Gracias! ¡Gracias!